Obviamente la universidad pública, más allá de la formación profesional, que sin duda es fundamental, y que estos modelos la ponderan casi como la única función de la universidad, incluso planteando una formación técnica, una formación al servicio de las demandas específicas del mercado, de las demandas empresariales, digo, más allá de esa formación profesional que es fundamental, la universidad es un actor político fundamental en nuestro país, en nuestra región. Así que ese es un poco, digamos, el planteo de la convocatoria. Estos encuentros son preparatorios para un foro que va a tener un desarrollo mayor en noviembre, para ir generando un debate sobre cuál es el lugar de la educación y de la educación superior en el marco de este crecimiento del neoliberalismo, y cómo podemos hacer para volver a pensar un sistema de educación superior que sea inclusivo y que tenga la perspectiva que todos queremos. Es uno de los tantos foros que organiza CONADU para discutir sobre la universidad pública, y en este caso sobre la cuestión de la gratuidad en particular, pero bueno, que tiene que ver, por lo menos en la Argentina, con una tradición importante, de la universidad pública, gratuita, cogobernada, y con los nuevos adjetivos de feminista, popular, democrática, etcétera. Bueno, yo creo que es fundamental que tener este tipo de espacios donde podamos reflexionar juntos y juntas, colectivamente, para analizar la situación y para pensar proactivamente. Me parece que las dos cuestiones son muy importantes, ¿no? ¿Cómo pensamos críticamente esta situación que, como bien vos decías, tiene que ver con la Argentina, pero tiene que ver también con lo regional, incluso con lo mundial? Porque el corrimiento a la derecha, el debilitamiento de lo público, y dentro de eso de pensar la universidad y la función, el sentido que toma la universidad en términos de construcción de sociedades democráticas, igualitarias, y de cómo pensar el desarrollo excede a América Latina, pero incluye también lo que ha sucedido en América Latina, sobre todo en estos últimos tres años. Este encuentro en particular tiene una impronta muy especial, pensando en particular la situación en Brasil de persecución de profesores universitarios, incluso de disciplina, ¿no? Algo que puede parecer casi surrealista, esta estigmatización de las ciencias sociales, por ejemplo, y lo que ya son décadas de neoliberalismo, en algún sentido, con algún oasis de un periodo progresista que nos permitió mostrar que existe otro modelo de universidad. Y creo que estamos enfrentando como una suerte de tercera ola neoliberal que en América Latina, salvo algunas pocas excepciones, recorre todos nuestros países. Lamentablemente, esto tiene que ver también con la incidencia de un gobierno como el de Donald Trump, que vuelve a poner en discusión la teoría del patio trasero. ¿Cuál te parece que es el impacto cultural que generó estas reducciones presupuestarias, los embates mediáticos también con respecto a las universidades y las investigaciones, por ejemplo, de sociales? ¿Cómo interpretás lo que significó en nivel de impacto cultural? Yo creo que el impacto cultural está dado a partir de intentar convencer a la sociedad que la universidad es para pocos, que hay que cerrar universidades porque en total los pobres no llegan. O sea, son discursos que anclan en el sentido común. Están fuertes porque están dirigidos hacia el sentido común y anclan. Entonces, son cuestiones que se naturalizan. Creo que ese es el peor de los impactos. Y bueno, el trabajo es desandamear estos discursos, replantearse qué universidad queremos. ¿Cuál es el sentido de que las universidades públicas sigan teniendo ese rol social? Bueno, hay varios. La primera tiene que ver con la inclusión, con la posibilidad de que vastos sectores de la sociedad puedan acceder a la educación, en este caso a la educación superior, a la universidad. Pero además, pensando en el mundo en que estamos, en lugar del conocimiento, tenemos que pensar en la universidad como un instrumento de desarrollo. Tenemos que lograr que cada vez más jóvenes vayan a la universidad, tener cada vez más científicos, más profesionales bien formados, seamos más ingenieros. Si queremos dejar de ser un país que sea mero exportador de materias primas, tenemos que apostar a la inteligencia de nuestro pueblo y la educación superior es el instrumento para poder hacerlo.